hola chicos buenos días cómo están hoy viernes 4 de diciembre del 2020 hoy nos toca el curso de ortografía y vamos a aprender cómo es el sonido que produce la doble l si lo unimos con las cinco vocales como ustedes pueden observar acá tenemos la doble l en mayúscula y en minuto entonces si nosotros tenemos la doble l con la vocal a Bra secondo la ciblama ya nosotros принимamos la doble el con la e se va a formar así la va de sí sobre la y se va a forma la sми lavar si nosotros tuh vimos la doble él o la cosa horna another y si nosotros hubimos la doble él con lao se va a formar a si nada y yo la sílaba y entonces el sonido vendría a ser ya y yo y repetimos ya y yo y entonces ahora vamos a pasar a escribir los nombres de las siguientes imágenes acá tenemos una gallina lluvia ballena y llave entonces todos estos dibujos llevan las sílabas ya y yo ya no vamos a escribir el primer nombre gallina la siguiente lluvia ballena y el último llave muy bien chicos el día de hoy hemos trabajado no las sílabas ya y yo yo letra y no dos ahora ustedes en su cuadernito me van a copiar la mayúscula la ley en mayúscula y la doble l en minúscula los dibujos y su respectivo nombre nos vemos bye